Fue en el 2009 que el grupo Megavision inicia una alianza con canales de todo el país, para dar cobertura a las noticias a nivel nacional en el momento que ocurren. Este trabajo se ve reflejado en el Noticiero Nacional Siete Días, el único que brinda noticias desde la Unión hasta Aguachapán, desde Chalatenango hasta La Paz, en cualquiera de sus municipios. Un programa nacional de resumir las noticias de todas las afiliadas para que El Salvador esté al tanto todos los fines de semana y el proyecto que sea una proyección fuerza de noticias unidas para todo El Salvador. Grupo Megavision continúa creciendo y fortaleciendo su red de afiliadas en todo el país. Después de seis años de haber iniciado con apenas seis afiliadas, para el 2015 ya se suman 34 canales aliados al más grande proyecto de cobertura noticiosa. Estamos viendo un fortalecimiento de la relación entre el grupo Megavision y todas las afiliadas. Este es un proyecto maravilloso, donde en realidad lo que estamos haciendo es asegurarnos de que vamos a dar el mejor producto en el momento que ocurran eventos nacionales. Hablemos de las tormentas que se han dado en el pasado, hablemos de los eventos electorales. Entonces nosotros realmente aquí es un intercambio de notas periodísticas, ¿verdad?, entre las diferentes afiliadas con Grupo Megavision. En cuanto a alianzas internacionales, Grupo Megavision ha marcado la diferencia, ya que tiene relación con NTN24 de Colombia, Univision Washington, Telemundo Utah, México Explore de Zacateca y Canal 10 de Honduras. Muy buenas colegas de Megavision, Canal 21 en la capital salvadoreña. Este año Grupo Megavision desarrollará proyectos importantes, por lo que los ejecutivos de la empresa sostuvieron una reunión con los directores de cada canal de las afiliadas a nivel nacional. Grupo Megavision se ha convertido en el líder de la televisión en El Salvador. Contar con 34 afiliadas hoy en día, sin duda, nos hace ser diferentes y únicos en El Salvador. Lo que los demás no tienen es ese contacto con el interior del país y nosotros tenemos la bendición de contar con la confianza, con la colaboración y con los acuerdos de todas las estaciones afiliadas en los 14 departamentos del país. El último proyecto planteado es la renovación tecnológica para el Noticiero Nacional Siete Días. Estamos apuntando a fortalecer la parte gráfica, pensamos trabajar con set virtuales, queremos garantizar que este proyecto Siete Días tenga una buena tecnología, una buena imagen gráfica, que vaya acompañado del contenido que estamos manejando día con día. Cada vez más, la familia de afiliadas crece renovando sus contenidos. El agradecimiento hacia Grupo Megavision por apoyarlos lo comparten los responsables de los canales afiliados. Tenemos el orgullo de ser una de las afiliadas fundadoras de este proyecto, que inicialmente nació como seis medios de comunicación televisivos. Podernos afiliar con el Grupo Megavision sienta un precedente y es algo histórico en el país, nunca antes visto en la misma historia de la televisión de El Salvador. Nosotros nos sentimos muy contentos de poder hacer eso, así que espera un trabajo arduo, viene un momento electoral donde todas las afiliadas transmitirán sus reportes desde sus lugares y eso es parte del periodismo. También muestran su satisfacción y alegría por los nuevos proyectos. Poder fortalecer esta alianza que sabemos que es muy importante a nivel nacional que las afiliadas estén aportando día a día, esa información para que la población esté al tanto de lo que está ocurriendo. Y gracias al apoyo de don Roberto Hugo Presa, que nos abrió las puertas en Grupo Megavision, ahora pertenecemos a la red de afiliadas más grande de El Salvador. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poder pertenecer a lo que es el Noticiero Siete Días especialmente. El propósito de Grupo Megavision con esta importante alianza es brindar a la población información de los hechos sucedidos en cada rincón de El Salvador en el momento que suceden. Iliana González, Telenoticias 21.